... Bien, aprecian los honores correspondientes. Le rinden al primer mandatario nacional, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente constitucional Nicolás Maduro, su llegada acá a la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores. También fue recibido por el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami. Fue también recibido acá en la instalación de la Educación Superior de la Aviación por el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. El comandante en jefe de la aviación bolivariana también se encuentra acá en la recepción del primer mandatario nacional, quien aterrizó a la base aérea de la Escuela Mariscal Sucre, acá en Maracay, en el estado de Aragua, y está entonces a punto de ingresar a la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. También se encuentra Tarek El Aysami, el mayor general Giuseppe Angelo Joffreda Llorio, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, general de División Vega González, comandante de la SODI Aragua, el mayor general Mota Domínguez, ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central, acompañado también del primer mandatario nacional por Rafael Ramírez, el vicepresidente para el área económica del ministro de Petróleo también, quien acompaña al primer mandatario nacional en este acto histórico, desde el estado de Aragua y transmitiendo a través de venezolana de televisión para el sistema bolivariano de comunicación e información. Se encuentra entonces intercambiando palabras el primer mandatario nacional con los comandantes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para luego proseguir pues con el desplazamiento por la institución y por el edificio académico de esta.